¡Sai! Decidiste acabar con mi suerte Te has pegado el cruel golpe de muerte Todo aquello que habías soñado Ya se encuentra todo destrozado Como brujos que un día me lloraron Me robé nacer que castigaron Las caricias que un día me obsequiaras Y así envuelto fantasmas y nada Es así como pierde el humano Ave blanca que escapa en la mano Mis mejores deseos en tu viaje Mis placeres que yo no te traje Te amo tanto y aún te perdono Te tendré como reina en su trono Y aunque sé que perdí para siempre No te dejo escapar de mi mente Siren Siren Ya no ven a ser que castigaron Las caricias que un día me obsequiaras Ya se han vuelto fantasmas y nada Es así como pierde el humano Es así como pierde el humano Ave blanca que escapa en la mano Mis mejores deseos en la mano Mis mejores deseos en tu viaje Mis placeres que yo no te traje Te amo tanto y aún te perdono Te amo tanto y aún te perdono Te tendré como reina en su trono Y aunque sé que perdí para siempre No te dejo escapar de mi mente No te dejo escapar de mi mente No te dejoLE